...amigos, pero el problema es que cuando me ponen en público me vuelvo un 8, y yo creo que seguramente es un problema de seguridad, es un problema de seguridad porque aunque no me toque pararme al público a hablar, así digamos, levante la mano para aportar a la reunión, me vuelvo un 8, me comienzo a trabar, no me influyen las palabras, yo por ejemplo quiero decir, no me parece esta forma, pero entonces digo pues pucha, seguramente cuando vaya a articular las palabras me voy a quedar ahí hablando como un bobito, ese es el problema que yo tengo, pero si tú no me conocieras a mí, tú te das cuenta que yo socialmente soy, tengo muchos amigos, no tengo problemas de que no me gusta andar con la sociedad, no, es una barrera que yo tengo ahí, y yo como soy tan autocrítico digo, escucha, porque yo me debo preocupar por eso, sabiendo que hay tantas preocupaciones peores, por ejemplo, gente que tiene que salir a buscar la comida en el diario, y mi preocupación a mí es hablar en público, entonces yo me auto, me auto sanciona, me auto castiga, me auto… o sea, para mí es difícil eso, listo, ¿qué más vamos a ayudar a cambiar hoy a Andrés? Pues, no sé, yo creo que uno de los temas grandes es el tema de la seguridad, ser un poquito más seguro, hablar con más determinación, y yo creo que tengo muchas oportunidades de mejora, pero como que otra cosa podría ser, de pronto soy mal genio, soy muy mal geniado, y mi nombre es que me acordaste, tengo, yo soy de las personas que con nada se prende, soy un fosforito, entonces, por ejemplo, me dicen algo ya, me lleno de herida, o sea, ahí sí me trabo, ahí sí, no puedo ni hablar, y yo también creía que es un problema que, digamos, no me ha afectado mi vida laboral, pero considero que si sigo así, en algún momento me va a… o sea, me va a arruinar mi carrera profesional, porque cualquier cosa que me digan ya… me pongo como un titi, pues… yo creía que ese es uno de los principales problemas, ser un poquito más paciente, como menos reactivo, por así decirlo, y el tema de la seguridad para hablar en público, porque eso sí… yo trabajo en mercadeo, y mercadeo requiere estar haciendo presentaciones constantemente, es más, para… yo vengo de Bogotá y hoy estoy en Medellín porque mañana tengo una presentación, y dije, no, pues aprovechemos de una vez a ver qué estoy en Medellín… Ahí está… Cuatro… Quien sabe qué más… Yo creo que, bueno, el tema de la seguridad, tiene en cuenta, o sea, acoge muchas cosas, celos, todo eso… ¿Qué más? Pucha… No, pues es que no… a ver… Te ayudo, tristezas… Tristezas… Yo tengo un tema que, por ejemplo, te voy a contar… yo soy muy duro para llorar, yo casi no lloro… por ejemplo, se me ha muerto mi abuelita por parte de madre, se me ha muerto, hace muy poquito, hace tres meses ya me murió mi tía de cáncer, las dos murieron de cáncer, y yo casi no lloro, o sea, para mí, el expresarme, o sea, sacar las lágrimas es muy complicado… ¿Qué otra cosa, doctor? Eh… miedos… Miedos… Miedos al fracaso… Yo creo que ese… eso también es una oportunidad que yo tengo mucho… Yo a veces por… por decir, ¿será que sí lo hago, será que no lo hago? No, de pronto la embarro, y voy a quedar mal con mi jefe, voy a quedar mal con mis compañeros… eso es un problema que también tengo… ¿Más miedo? No, miedo yo no… así… ¿Culpas? Culpas no… ¿Complejos? Complejos y inferioridad yo creería… tengo un… yo tengo a veces… o sea, yo a veces… yo me considero buen ser humano, buen hijo, buen… trabajador, buen… trabajador pues… pero yo a veces… siento que las personas son más que yo… entonces… eso también es un temita de… un complejo de inferioridad, un complejo, ¿no? de pronto de eso… Resentimiento, rabia, rencor… Resentimiento, rabia, rencor… de pronto sea un poquito rencoroso si… por ejemplo para mí es… cuando alguien me hace una embarrada… yo difícilmente… o sea, no lo perdonan en el corto plazo… debe pasar mucho tiempo para que yo comience como a… a volver a establecer relación con esa persona… ¿Recuerdas nombres de alguien con el que tenga rencor en este momento? Rencor, rencor, rencor… así que no… Sin apellido, el mero nombre… Así que… no… no, la verdad que no… Bueno… ¿La niñez fue normal o traumática? Pues doctor… yo creo que fue entre normal y traumática porque… en mi caso hubo violencia intrafamiliar… entonces… por ejemplo te comento… en la parada… a veces le pegaba mi mamá… entonces para nosotros era complicado eso, ¿no? Y con el tiempo ya… pues dejó de pasar pero… aún hoy… se presentan peleas fuertes… No es agresión pero sí se presenta… ¿Cómo llama él? Se llama Fabio… ¿La relación con tu hermano es buena o mala? Con mi… tengo tres hermanos… es buena… ¿Tienes tres hermanos? Sí señor… todos menores… yo soy el mayor de la casa… Es buena… en general es buena… es… Yo los quiero mucho… ellos me quieren a mí… No faltan los problemas, ¿no? Ajá… Bueno… 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 Afloja el cuerpo… Relájalo… Que estés suelto… Que te sientas bien… Ahora voy a indicarte cómo respirar… Para aumentar… Para aumentar el volumen de aire en tus pulmones… Para aumentar el volumen de aire en tus pulmones… Y por consiguiente… El nivel de transferencia de oxígeno… A tu sangre… A medida que tu sangre… Se vaya enriqueciendo en oxígeno… Y comience a circular de ese modo por tu cerebro… Gradualmente… Comenzareis a sentir sensaciones extrañas… El potencial de oxígeno en tu cerebro… Permitirá que recuerdes eventos olvidados… Revivas emociones… Despiertas tristezas… Lo que suceda… Será motivado por tu respiración… Ahora… Te pregunto… ¿Qué paisaje te gusta? Campo verde… Listo… Ahora… Imagina ese campo verde que te gusta… Mientras lo haces… Voy a indicarte cómo respirar… Y no importa que yo me adelante o atrase… A la primera vez… Aspirá aire lentamente… Poco a poco… Llena tus pulmones… Cuando sientas que se han llenado… Déjate el aire ahí un momento… Mientras cuentas mentalmente… Uno… Uno… Y lo liberas… Lentamente… A la siguiente vez… Vuelves y tomas aire lentamente… Vuelves y tomas aire lentamente… Poco a poco llenas tus pulmones… Y lo retienes… Y lo retienes dos… Uno… Dos… Y lo liberas lentamente… A la tercera vez… Tomas más aire… Y lo retienes tres… Uno… Dos… Uno… Tres… Y lo liberas… Lentamente… A la cuarta vez… Tomas más aire… Y lo retienes… Y lo retienes cuatro… Uno… Dos… Tres… Cuatro… Y lo liberas… Lentamente… Y lo liberas… Lentamente… Ahora ya puedes normalizar tu respiración… Y dejar que siga siendo lenta… Pausada y tranquila… Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda, más profunda. Puedes recordar o sentir un temor a hablar en público, algo en tus niños, un momento de inseguridad, lo que venga a tu mente, vivencialo, explóralo o siéntelo. Ahora voy a contar de 5 a 1, con cada número vas sintiendo esa sensación más profunda, más profunda. Al llegar a 1, toca de tu frente y estarás muy profundo en esa sensación. 5, 4, 3, 2, 1. Quiero que recuerdes un momento que te haya marcado, algo que venga a tu mente, o de inseguridad, o temor a hablar, o tu niñez. Regresa a ese momento. ¡Si! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no me siento seguro por hablar. ¿Y de qué le tienes que hablar? ¿Es alguna exposición de clase o es libre? ¿Exposición de clase? Vamos a verlo. Yo te voy a ayudar. Vamos a estar ahí juntos. Observa la edad promedio de tus compañeros. ¿14 años? ¿Menos? ¿12 años? 12 años. Ok. Nos vamos a hacer un ejercicio psicológico de regreso al pasado en el tiempo. Y nos vamos a devolver 11 años. Mira, qué curioso. Ese bebé que está haciendo berrinche. Mira, mira a esa otra que está pidiendo el tetero. Mira a ese otro que no quiere que la mamá lo deje ahí. Mira a esa otra, se le está cayendo el pañal. Con solo devolver. Con solo devolvernos 11 años en el tiempo, todos se convirtieron en bebés. Bebés orinados, bebés poposeados, bebés llorando por el chupo. Todos. Ahora, vayámonos en el tiempo como viajeros al futuro y adelantémonos 70 años. ¿Ven? Qué curioso. Ya me hermoso la cantidad, ya no hay tantos. ¿Por qué tan poquitos? Es que ya algunos murieron. Algunos no llegaron a los 80 años y ya murieron. Ahora voy a tratar de hablar con dos o tres de esos que están ahí. Oiga, señor. ¿Usted se acuerda de Andrés? ¿Que quién es? No, quién es no. Andrés. ¿Y quién es él? Alguien que les habló cuando estaban en el colegio, cuando ustedes tenían como 12 años. ¿Colegio? Señor, usted sí cree que a este año me acuerde del colegio. Pero aquel intento, es un niño, llamaba Andrés Pacheco. Pacheco, ah, sí, ya me acuerdo, es de la televisión colombiana. No, ese no. Andrés. No, señor. Qué pena, pero ya me tengo que ir, que me están llamando a tomarme las pastillas para la memoria. Y así le pregunté a dos o tres, igualitos, nadie se acordaba de ti. Y con solo adelantarnos 70 años en el tiempo. Ahora devolvámonos al presente. Pero imagina que tienes visión de rayos X como la de Superman. Y míralos a todos ahí sentados. Esqueletos. Mira qué montón de esqueletos y todos forrados en piel. Esa tripa que estás viendo ahí se llama el intestino delgado. Mide como 10 metros y mírala toda retorcida. Esa otra, más gruesa y más corta, se llama el colon o intestino grueso. No, ahí no entres, que eso que tiene adentro huele terrible. Es popó, es caca. No entres ahí. Ajá. Esa bolsita que estás viendo ahí, lo que tiene adentro, aunque parece vino de España, no, no es vino de España. Son orines. Y sigue mirando. Todos esqueletos con un montón de cosas por dentro. Ahora pregunto yo, ¿será que vale la pena que cambies de colores, que le pongas efectos especiales, que tiembles, que sudes, para hablarle a una parranda de bebés que eran hace ancianos? O a unos pocos viejos desmemoriados que van a ser dentro de Tenta. ¿Vale la pena? Que sudes, que tiembles, que cambies de colores. Para hablarle a esos esqueletos forrados en tierra. Observa si vale la pena. Un montón de viejos que ni se van a acordar de lo que le dijiste. ¿Qué crees tú? ¿Que vale la pena? Voy bobada. Cambiar. Defectos. Simplemente háblales de lo que tú consideras que sabes. No les hables de maternidad gallina. Ni les hables tampoco de cómo son los cultivos en el pueblo norte, que de eso yo no sé. Háblales de deportes o háblales de lo que has visto en clase y que recuerdes. Y ya. Habla simplemente por cumplir el compromiso del colegio. Si alguno tiene interés te va a preguntar y a ese sí le hablas con más cariño. ¿Por qué otros van a estar pensando en el celular, otros están pensando en la novia, otros están pensando en las tareas que no trajeron? ¿Les quieres hablar a ver cómo nos va? Sí. Háblales a todo ese montón de esqueletos de gestorio dentro de 70 años o bebés de hace 11. Ahora sí hablas con seguridad, con confianza a esa parranda de esqueletos. Gracias. 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 ¿Cómo vas? Súper. Era más el susto. Mira qué bien. Desde que les hables de lo que tú sabes, mira cómo fluye. pero si nos ponemos a hablar de cómo son las construcciones de los igloes de hielo en Alaska nos encartamos tú y yo eso no sabemos ¿cómo vas? ¿están poniendo tensión? ¿alguien te ha preguntado? no ni siquiera le interesa lo que te estás diciendo porque están en clase y están pensando cuando suena la campana para ir a jugar o para ir a la tienda porque tienen hambre entonces cumple el requisito del profesor y ya o haces como el muchachito que tenía que hacer una exposición y lo único que se sabía era el gusano al derecho y al revés se lo sabía y lo saca el profesor al tablero aquí hay una exposición el profesor le dice Juanito hable el elefante imagínate un elefante y es lo único que sabía era el gusano pues Juanito puede que no supiera lo del elefante pero no era bobo y Juanito salió al tablero y le puso las pilas y empezó el elefante es un animal muy grandote que tiene cuatro patas y tiene una cola cortica y tiene una trompa parecida a un gusano y el gusano es un animal que se arrastra por el suelo el gusano tiene el cuerpo formado por anillos el gusano se alimenta de coles y de hierbitas que recorren el camino el gusano se casa con la gusana y tienen gusanitos y ya y eso es la exposición no era bobo y todos lo aplaudieron ¿qué calificó el profesor? lo que él sabía del gusano no él calificó los recursos que es lo que le interesa que ellos aprendan para cuando sean adultos cuando les toque sortear las vivencias del trabajo del público necesitamos ser formar gente recursiva ¿y quién nos da ejemplo de recursiva? cantinflas en México ah, él puede que no supiera muchos temas porque él les dio poquito pero no era bobo él enredaba a la gente ahí hablándoles una erizonga que al último ¿qué fue lo que dijo este man? quedaban como locos entonces haz lo mismo si se te olvida el tema hazles una cantinflada enrédalos termina hasta hablándoles de fútbol si es el caso que al fútbol le gusta a todos hasta al profesor le gusta al profesor le interesa más que sea recursivo que no te quedes en el pantano patinando que inventes que crees porque eso es lo que te va a servir en la vida como adulto el conocimiento tal cual esté en los libros esté en internet pero los libros del internet trabajan por uno no, ninguno es lo recursivo que no sea entonces háblale a esos mandriles háblale a esos manes háblale a esos parceros yo quiero ver cómo te va ¿cómo vas? bien super, de maravilla ahora más el susto háblale a esos esqueletos cuando termines me dices quiero ver cómo te fue avanza hasta el final ¿qué tal? super ahora vamos a cinco pruebas más cinco exposiciones distintas distinto lugar distinto público necesitamos estar muy seguros de que ya hoy prueba superada de que ya hoy vas a mirar a todos esos esqueletos como lo que son al principio unos bebés haciendo berrinche y poposeados y al final de la vida casi que lo mismo hasta poposeado porque hay que ponerle españoles a todos esos viejos entonces háblales imagina una exposición porque vamos a probar con cinco vamos con la primera puede ser atendiendo clientes explicándoles el producto lo que tú quieras o lo que nos ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue? Super, vámonos que nos faltan cuatro, vamos para la segunda. Otro lugar, otra gente. Otro lugar, otra gente. Otro lugar, otra gente. Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Super, nos faltan tres. Vamos para la tercera. Vamos para la tercera. Vamos para la tercera. ¿Cómo te fue? Bien. Super, faltan dos. La cuarta y la quinta. Y esta vez ponla un poco más difícil. Puede ser con más público o un tema que tú también manejes, pero un poquito más difícil. Vamos para la tercera. Vamos para la tercera. ¿Qué tal? Bueno, nos falta la última. Esta sí, la joya y la corona. Ponla bien difícil. Vamos para la tercera. Vamos para la tercera. Vamos para la tercera. ¿Cómo nos fue? Sí. Prueba superada. Vas muy, muy bien. Ahora, con esa seguridad que ya comienzas a sentir, ve profundo a otro momento que anteriormente estuviera afectada, o cuando era niño o joven, encuéntralo. ¿Qué está sucediendo? Mi mamá, me está dejando. ¿Y en dónde te está dejando tu mamá? En la casa. Me está dejando con llave. Eso sí es delicado. Déjame hablar un momento con tu mamá. ¿Cómo llamás? Mireya. ¿Milena? Mireya. Mireya. Quiero hablar con ella. Permítese que se exprese a través de tu mente. Voy a contarlo una vez y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Mireya, ¿estás dejando el niño encerrado con llave? Sí. ¿Te demoras? Sí. Mireya. Mireya. ¿Has pensado en el peligro? Un temblor de tierra. Un incendio en la casa vecina. Una tubería que se rompe y se empieza a inundar todo. ¿Has pensado en eso? El peligro tan grande para el niño. No. Mireya. ¿Tú qué haces? Ama de casa. Ama de casa. Mira lo que acabas de decir. Ama es la jefe, es la que manda en la casa. Y es la que cuida la casa. Y lo más valioso de la casa no son los muebles. Es Andrés. Por lo menos lo puedes dejar a cargo de alguna vecina. Alguien que le ponga cuidado. Pero me parece un error muy grande. Ha habido muchos accidentes. Encerrar al niño con llave. Mireya, ¿tú quieres que él te perdone por eso? Sí. Háblale que él te esté escuchando espiritualmente. Pídele perdón. Mireya, ¿tú con quién vives? Con mis hijos y mi esposo. Tus hijos y tu esposo. ¿La relación con tu esposo es buena? No mucho. Ajá. Muy bueno. ¿Tú quisieras hoy que Andrés te perdone algo más? Sí. ¿Puedo saber qué? ¿Traición? ¿Cómo así que traición a un hijo? Mi esposo. ¿Ah? Mi esposo. ¿Y el niño se dio cuenta? Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Habla con el niño y busca la manera de explicarle, como decimos nosotros, Dora de la píldora. ¿Por qué no le podemos dar mal ejemplo al niño? Y espera que lo hagas. ¿Ya? 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 Ahora déjame con el niño. ¿Andrés? ¿Le perdonas a la mami el que te ha dejado solo, encerrado con llave? ¿Ya? 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 Coloca algo lindo, algo agradable. Cuando estás jogando pelota. Cuando te estabas subiendo a un árbol. O cuando estabas jogando una cometa. O aprendiendo a montar en bicicleta. Coloca algo agradable. ¿Qué colocaste? Mi mamá me está enseñando a montar bicicleta. Eso sí, bonito. ¿Qué más te contó la mami? ¿Ella te dijo algo? ¿Hace poco? Pido perdón. Ok. Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Todos. Sí. Me vas a entrar. ¿Qué? VOS. Tum ex. Tum ex. En el callingador. Te encuentras. Te encuentras en losails. Si, vuro, tendrás. Entonces busca en todos los rincones de tu alma y tu corazón a ver si encuentras algún otro motivo para inseguridad No, maravilloso Entonces ahora sí te voy a contar una historia Es la historia de un niño que tenía una jaula de oro Y en la jaula una pajarita, una calandria Y el niño le llevaba la calandria todos los días el plátano, el alpiste y le ponía el agua Y la calandria brincaba porque no se podía decir volaba porque era muy pequeña la jaula Del palito de arriba, al palito del centro, luego al piso de la jaula a comer Y así la pasaba todo el día brincando de palito en palito Y parecía que cantaba Un día en la escuela llevaron al niño al bosque Y por primera vez en su vida vio a las calandrias en libertad Y las escuchó, ahora sí, cantar Y descubrió que la que él tenía en la jaula, en la casa, no estaba cantando Era la forma como las calandrias lloraban Lloraban La falta de libertad Lloraban El no poder volar por las ramas del bosque Con la libertad De las nubes Por encima de las montañas Pues esa tarde cuando el niño llegó a la casa Lo primero que hizo fue abrir la jaula La calandria por primera vez veía una parte de la jaula que no tenía barrotes Y no entendía que pasaba Tímidamente se acercó al borde De esa ventana, de esa puerta que el niño abrió Y qué raro Al pararse en ese borde Ya no veía más barrotes al frente Movió sus alas con fuerza Y voló al bosque cercano Pero no te imaginas lo que sucede A veces, varias veces a la semana Viene y se posa en el balcón de la alcoba del niño Una calandria La misma a la que le dio la libertad Pero a esta vez sí le canta Aquí viene esta historia Que algunas personas convertimos el corazón en una jaula Y allí metemos al ser querido Lo enjaulamos Yo te invito hoy A que si en algún momento Has tenido celos Porque los celos son esa jaula virtual La abras Incluso la del barates Deja que huelen Si se va al bosque y no regresa No quería estar contigo Y tenerla amarrada, cautiva No vale la pena Pero si se va al bosque y regresa Es porque te ama Y ahora sí pueden cantar juntos los dos ¿Me hice entender? Entonces, si había celos en tu corazón ¿Me los entregas y me los llevo? Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo lindo Coloca un bosque De campo verde Agua Una cascada Pájaros multicolores Mariposas Y ahora con ese bosque de amor Que empieza a crecer y crecer en el corazón Ve profundo al origen De ese mal genio que antes tenías Tú sabes lo que es una mirada de cólico Es cuando uno tuerce los ojos Se lleva las manos al estómago Se doble el cuerpo Y pone mirada como el pirata Es la mirada de cólico Esa es la mirada que ponen los que tienen mal genio La cambiamos Por una de esas caritas felices Que es como una cartulina amarilla Con dos ojitos y una sonrisa Saque ese genio pirata que había ahí Saque ese mal genio Saque esa mirada de cólico Bote eso, eso es basura No le sirve a nadie Ni en el Halloween Uno sale en el Halloween Con esa mirada de cólico De mal genio Y asusta a los niños Bueno no Pongo una carita feliz bien linda ¿Qué tal lo hiciste? Ahora te voy a hacer una pregunta Que tiene que ver con deportes Albor me dice Yo eso no sé Pero es que es tan fácil Tan fácil Porque Esto lo publicaron todos los periódicos Y salió en la televisión ¿Tú sabes quién ganó En Colombia Hace 28 años 9 meses Una competencia muy grande Que hubo? Los competidores Parecían extraterrestres Porque eran largos Cabezones Y tenían cola Había que pasar por laberintos largos Y muy oscuros Aplicar estrategias Usar inteligencia Vencer obstáculos Y daban el premio solo Al primero que llegara A un determinado punto Y lo tocara No había premio para el segundo ¿Sabes quién ganó la competencia? Yo La ganaste tú Llegaste al planeta Tierra Como todo un campeón Un luchador Un vencedor O sea que Desinformación está en tus genes Despiértala Actívala Potencia ese campeón Que hay en ti Ese campeón Que hace 28 años 9 meses Demostró Todo el poder que tenía Porque no fue fácil Eran miles Los competidores Y El camino No era seguro Porque era oscuro No había iluminación Y tú Venciste Entonces potencia Despierta Activa ese campeón Que está ahí en tus genes Ahora campeón Te hago una pregunta ¿Eres inferior a otros? ¿Eres menos que los demás? No No Olvídese Esa etiqueta que había puesto De que eras inferior Eso no es suyo ¿Quién sabe en qué calle Bogotá Estaba tirada en la calle En el piso Y usted la recogió? Eso le pasa por bobo Por estar recogiendo basura En la calle Y al que se le perdió La va a estar buscando Esa baja Inferioridad Esa baja autoestima A ver Entrégueme eso Que eso es ajeno Es que recogiendo basura En la calle Yo me llevo eso Véngase cuando lo quito Vámonos 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 Fuera Ahora en ese lugar Coloca lo que tú eres Un campeón Un triunfador Una autoestima bien alta Coloca determinación Para hablar Que ya tú sabes Hablar muy bien Y ahora vamos a hablar Del miedo al fracaso No sé si has oído Mencionar a un niño Francés Posiblemente sí En la escuela Le decían napito Era bajito Gordito Se mataban con una mano El estómago Ya luego en la secundaria Le decían napo Pero napo estaba demostrando Ser un líder Un buen estratega Y terminó la secundaria Y se presentó Al ejército francés Quería ser militar Y allí Demostró que era todo un león Para las artes marciales Tremendo león Pues llegó al grado El grado general Y lo llamaban general Napo León Napo perdió batallas Él no las ganó todas Y él cuando iba a una batalla No estaba seguro De que le iba a ganar Pero él luchaba Con lo mejor que tenía Y cuando lo vencían Él analizaba La estrategia del contrario Y la aprendía Para la siguiente batalla Y al mismo tiempo Estudiaba cuáles Habían sido Sus propios errores Y los corregía Para la siguiente batalla Napo sabía Que al que ganara batalla Le daban medallas Para colocar en el uniforme Pero al que ganara la guerra Le daban las medallas Acumuladas Y además honores Pero Napo se propuso Ganar la guerra Y se puso a estudiar Todas las guerras De la historia Y llegó a una conclusión Muy sabia Muy difícil De sacar esa conclusión Todas las guerras Se han ganado siempre En la última batalla Y él se dio cuenta De ese detalle El que gana La última batalla Ganó la guerra Pues Napo Se propuso ganar La última Y la ganó Y un día Un periodista Entrevistándole Le dijo General Napo Yo sé que usted Ha sido un león Para la lucha Pero cuál fue el éxito De su estrategia Y dijo Muy fácil Yo de todo lo que me sucedía Tomaba solo La buena parte La mala parte A mí no me interesaba Eso es basura Pues ya sabe Su nombre completo General Napo León Bonaparte Tú puedes Que no te llames Napo Andrés Pero puedes Demostrar ser un león Para lo que tú haces Para tus ventas Para tu profesión Y puedes lograr El éxito Sí Y vas a tener la seguridad De que vas a ganar Todas las batallas No Vas a perder batallas En lo económico En lo familiar En lo emocional En lo social Porque estamos En un mundo lleno De competencia Pero que puedes ganar La última Sí Y te falta todavía Mucho para la última Te faltan Como 68 años Para que vamos Con toda Para la última batalla Y más tú Que eres un campeón Un luchador Entonces Ese miedo Que tenías Al fracaso Me lo entregas No lo necesitas Ya sabes Que vas a perder batallas Pero es que No es la última Retiramos la palabra Fracaso A tu mente Oye Unos eso Vámonos 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 Fuera 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 Ahora puedes poner Ahí competición Puedes poner Estrategias Puedes poner Si me caigo Vuelve Y me paro Lo que tú Quieras ¿Qué colocaste? Estoy levantando Un trofeo Esa es Ahora otra pregunta ¿Tú crees Que un ganador De trofeos Un campeón Un luchador Como tú Debe tener Rencor En el corazón? Eso se ve Como una mosca Negra En un vaso De leche Blanca Me entrega Ese rencor Ese resentimiento Me lo llevo Colócalos Todos Todos Los que recuerdes Y los que no recuerdes También Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Continúa colocando Cosas lindas Felices Positivas Agradables Seguridad Confianza Autoestima Positivismo ¿Ya lo hiciste? Ahora sí Campeón Te hago una pregunta ¿Consideras Que ya estás Preparado Para regresar Para comenzar La segunda fase De tu vida futura Que ya empezó? Sí Entonces Ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta De campo verde Flores Agua Pájaros Disfrútalo Mientras lo haces Yo voy a contarte Uno a cinco Y con cada número Irás regresando lentamente Al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche Cuando te acuestes Pongas la cabeza En la almohada Y cierres los ojos Dormirás fácil Y profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertar Despertará Todo un campeón Un vencedor Uno Poco a poco Comienzas a regresar Despacio Aspirá toda esa energía Que allí te rodea Dos Sigue regresando Te sientes Livianito Livianito Como si volaras Es una sensación Muy agradable Tres Sigue regresando Sientes una felicidad Una seguridad Una confianza Que ahora te llena Te envuelve Cuatro Libera cualquier dolor O cansancio Que haya quedado En tu cuerpo No lo necesitas Fuera Ahora si preparado Acaba a despertar Un campeón Muy feliz Cinco Despierta Aproximadamente ¿Cuántos minutos Crees que llevas En esta camilla Media hora Voy a mirar El reloj Espera ahí Cuarenta y ocho minutos ¿Qué sensación tienes? Como Liviano Cuando estabas En ese trance O en ese estado ¿Tú estabas dormido? No ¿Te dabas cuenta De los ruidos De la calle? Sí Entonces ¿Cómo podríamos definir Para los que no saben ¿Qué es eso? ¿Qué es un estado De trance hipnótico? ¿Qué se siente? ¿Qué le llega a uno A la mente? ¿Recuerdos? ¿Te llegan a la manera De imágenes O a manera de sonidos? Imágenes ¿Recomiendas esta experiencia A otras personas? Sí señor Para enseñanzas a esas personas ¿Permites compartirla? No creo ¿Y si te cubro? ¿Si te tapo? Sí Todo Ok Entonces lo tapo todo ¿Qué fecha es hoy Para que te quede el recuerdo? ¿5 de junio? Sí De julio De julio De 2013 Entonces no te muevas Quedarte ahí hasta que yo te diga Aurelio Mejía Innosis clínica Medellín, Colombia Saludos a todos mis amigos Allá en España Italia Costa Rica Estados Unidos México ¡Aurelio Mejía! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!